Máscota Quizás la mayor preocupación de los propietarios de una mascota sea el drenaje del pipí. Es importante contar con un césped que sea capaz de evacuar lo antes posible todo el líquido. Además, si queremos que nuestro césped no acumule olores desagradables, debemos incorporar sílice antiolores. Nadie se dará cuenta de que tenemos mascota. La proliferación de bacterias es otro problema común en un césped con mascotas. Por ello debemos tener en cuenta un césped con tratamiento bactericida. Otros factores a tener en cuenta, dependiendo de la exigencia en su uso, es elegir un césped con alta durabilidad. Y por supuesto, no debemos olvidar el factor de protección contra el fuego.